¿Cómo están? Estamos en nuestro Jueves de Cata y nada más y nada menos. Súper Ana, ¿cómo estás Ana? Ay, muy contenta de estar contigo Joaquín, gracias por invitarme. Tú estás tan contenta como yo, nervioso, imagínate. Ay, claro que no. El nivel que intentar entrevistar nada más y nada menos que a Ana Mafut. Claro que no, somos amigos. Oye, pero soy muy valiente, no sabré mucho, pero soy muy valiente de atreverme a entrevistarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido con la pandemia? Bien, sí, tranquilo, tranquilo, cuidándome como todos, cuidándome. Oye, tengo muchas preguntas por hacerte. Muy bien. Pero me encanta tu tonalidad de voz, es impresionante. Ay, muchísimas gracias. Vamos aprendiendo a hacer esto con el tiempo. Es una de las cosas que fuera de cámara te pregunté, oye, ¿cómo consigues vocalizar y que tengas tan claridad de voz? Es espectacular. Poco a poco lo vas aprendiendo. Yo creo que la práctica sea el maestro como todas las actividades. Tendré que practicar más. Oye, la gente no sabe, pero Ana es de Oaxaca, me enteré. Me investigaste, Joaquín. Oye, ¿eres de Oaxaca? ¿De verdad? Sí, sí. Guau, qué pasada. Sí, soy de un pueblo de Oaxaca, llamado Salina Cruz, Oaxaca. Guau. Saludos para todos los salinacrucistas de Oaxaca, o lo dije bien. Bueno, sí. Sí sirve. Estamos en el ritmo de Tehuantepec, les llaman itxmeños también. Guau. Entonces estamos en esta parte del sur de Oaxaca. Poca gente debe saber eso. Oye, y luego también me enteré, fuiste y te contrataron en Televisa, ¿verdad? Sí. En Tampico. En Tampico, sí. Mi papá tan pequeño, mi mamá Oaxaca. Ah, entonces a lo mejor también por eso fuiste para allá. Sí. Oye, ¿y también trabajaste en Televisa, eh? También, en Televisa del Golfo. Ah. A él le llaman Televisa del Golfo, porque es la parte, región Golfo de Televisa. Ah, muy bien. Sí. Y cómo dice el brinco, está acá en Monterrey, ¿eh? Híjole, la verdad es que buscando la oportunidad, Joaquín. Yo creo que el límite, nos lo ponemos nosotros, como te acabo de decir, cuando yo creo que tienes muy enfocado lo que quieres y trabajas constantemente para lograrlo, puedes hacerlo. Yo siempre le digo eso a los chavos, o sea, no te limites, ¿no? De un pueblo de Oaxaca hasta ahora hasta Monterrey y me siento sumamente orgullosa de poder haber, o sea, cumplido mis sueños. Oye, pero me imagino que también cumplir el sueño es más fácil si te apasiona lo que haces. Entonces, yo veo que a ti te encanta el periodismo, o sea, te encanta. Sí, me fascina. Mi esposo me dice, yo nunca había conocido a alguien que le gustara dar noticias. Cuando me enteré que tú dabas noticias, es irreal. Yo no conocía a alguien que realmente le gustara hacer esto. Entonces, me apasiona. Oye, voy a decir una cosa muy fea, pero yo no veo noticias, o mejor dicho, no veía noticias. Te entiendo. Oye, qué mal educado, ¿no? De decirle, oye, decirle a Ana que no veo noticias, pero gracias a ti ya veo noticias. Porque te voy a explicar qué problema tengo yo en las noticias. Oye, yo veo que las noticias, muchas de ellas, son muy tristes todas. Y no conseguió acabar los tres noticias. Entonces, gracias a Ana Mafut, yo sigo sus historias, donde tengo el resumen perfecto de todas las noticias, y sé todas las noticias con la dosis perfecta como para acabar y decir, oye, sé que el mundo está mal y tenemos que intentar ayudar todos un poco, ser positivos y ver la parte positiva en la cual, oye, tenemos que ayudar al prójimo todo lo que podamos, ¿no? Oye, pero te agradezco que nos compartas así. Qué bueno que te gusta. Oye, y también veo que hay un ambientazo en Televisa Monterrey, por lo menos. Sí, la verdad es que nos llevamos muy bien, hemos sabido integrarnos muy bien. Yo creo que la clave es hacer equipo. Entonces, tener muy claro qué es lo que te toca hacer y entre nosotros ayudarnos, yo creo que es la clave del éxito. Y la verdad es que tenemos un ambientazo, ¿no? Fuera de cámara, yo te contara todo lo que platicamos. No, yo solo veo algunas fotos. Pero mejor lo reservamos. Solo veo algunas fotos, solo he visto algunas fotos. Sí. Con Miguel, José Luis. Sí. Pues la Gaby. Guapísima. Me la presentaron y tienen una buena vibra. Sí. Gaby, te invitamos también a que vengas a un jueves de carta. Estás pendiente. Buscaremos un vino que te guste para que puedas acompañarnos. A Miguel, a Gaby, a Pedro. Sí, de Dos Deportes. Tipazos todos, hay un equipazo. Ay, qué bueno que te guste y que también lo noto. Es que veo como que la parte de behind the scenes, que está padrísimo, que hay buena vibra, no sé, me da la sensación. Sí, sí lo es. Oye, otra pregunta que te quería hacer. A ver, siendo figura pública, yo no estoy normalmente con muchas figuras públicas, pero siempre he pensado que ha de ser muy difícil el tema de tener que dar las noticias y ser muy ejemplar también. Es mucha responsabilidad para una persona, primero, poder administrar, ser figura pública. Y después, ser, y porque la gente te exige más de lo que a uno le exige, ¿verdad? Entonces, eso cómo, me imagino que con el tiempo, ¿cómo le haces eso? Híjole, yo creo que viene con paquete completo. Cuando te dedicas a esto, o sea, cuando ya sabes que es lo que a ti te apasiona, cargas con esa responsabilidad y es parte de tu papel, ¿no? Es parte de seguir una línea de responsabilidad, ¿no? La verdad es que ya estoy acostumbrada y sí, es difícil, porque la gente es muy exigente también. Entonces, constantemente tienes que también cuidar esa línea, ¿no? Estoy acostumbrada. Es que yo creo que la gente juzga enseguida, ¿no? Sí. Y a lo mejor juzga sin saber toda la historia, ¿no? Tienes una parte de la historia y dices, ay, mira, esta mujer está por la calle, ¿por qué está por la calle, no? Y cuando a lo mejor es parte de tu responsabilidad, de tu trabajo, ve tú a saber, ¿no? Y cargamos con ese peso, ¿no? Yo creo que todas las figuras públicas hasta cierto punto cargan con una responsabilidad, pero más si estás en el ámbito de periodismo, no de noticias. Oye, y debe tener una parte positiva también, ¿no? De poder ser influente de manera positiva. De oye, decirle a la gente, yo he visto, eh, pongas el tabaocas, cuídense, este... También un poco de denuncia social, ¿no? De la gente, o muchas veces los gobernantes, sin decir el color del partido político, una denuncia social, en el sentido, oigan, ¿sabes qué? Está pasando esto en Santa Catarina, o está pasando esto en Monterrey, o está... Un poco de decir, oye, estamos pendientes y estamos... Somos un poco los vigilantes sociales de la gente, de la calle, a que la gente, o que se cumplan las cosas que deben de cumplirse, ¿no? Me encanta ser la voz de la gente. Me encanta contar historias, me encanta estar cerca de la gente. Yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad de ser esta vía de comunicación, dando un servicio puntual para las personas, ¿no? El tener, pues, este tipo de historias en la que, por ejemplo, podemos ayudar a un niño con cáncer y que le llegue la ayuda. A David Antolín, por ejemplo, una historia que llegó más allá de nuestras fronteras. Y es todo un orgullo, Joaquín, el poder compartir esa historia y ser parte, quieras o no, de esa historia y cambiarle la vida a alguien. Claro, claro. Esas historias también llenan de amor y corazón y es parte también del fruto de tu trabajo, ¿no? No todo es malo, sino también esta es la clave, yo creo, de lo bonito que te nutre como persona que se dedica a esto. Es que es la parte positiva y la parte bonita de eso, ¿no? De que tú tienes mucha responsabilidad, pero a la vez eres capaz de hacer mucho bien, ¿no? Claro, y encontrar también ciertas historias, por ejemplo, de jóvenes emprendedores o de mujeres que necesitan ayuda porque tienen cáncer o hacer la diferencia porque te encontraste a alguien en la calle que está pidiendo ayuda y rápidamente tomaste sus datos y dijiste, ¿sabes qué? Esta es una historia. La verdad es que eso es algo que para mí es algo que no tiene precio. Claro, claro, claro. Entonces es lo que yo más amo de mi trabajo, el poder ayudar a los demás. Claro, claro. A través de la información y el contar historias, ¿no? Y el saber de todo tipo de temas porque nunca dejas de aprender. Siempre estás aprendiendo cosas diferentes y siempre tienes que saber cosas diferentes. Entonces tienes que todos los días esforzarte por traer cosas actualizadas, datos actualizados. Tienes que aprender de todo. Tienes que aprender de economía, de sociedad, de deportes, el tiempo, porque es... O sea, llega un momento que debes tener una cantidad, una gama de conocimientos que tienes que saber de todo, que es brutal, ¿no? Y por eso no me aburre mi trabajo. Claro, claro. Nunca es aburrido porque todos los días es diferente. Oye, pues para celebrar te traje un vino que creo y sé que te gusta mucho. Y dije, por lo menos vamos a abrir un vino muy rápido para que lo podamos probar. Te voy a servir. Y sí, diste con ese vino que me encanta. Sí, es... De hecho, tú me lo presentas. Luna, rosé... Se los recomiendo muchísimo. Qué rico. Voy a servir tantito. Bueno, Joaquín, ¿y por qué eres amante de los vinos? Ahora yo te voy a entrevistar. Ahora ya, ahora. Ahora ya. Yo pensé que ya lo había hecho. Dije, mira, más o menos salí librado. Ahí en cámaras me estás diciendo, vas bien, vas bien. ¿Por qué te apasionan los vinos? Ay... Ya me preguntaste de mi trabajo y ahora tú cuéntame por qué te apasiona todo esto. Fíjate que en mi cultura, en mi cultura allá en Europa, pues yo siempre a mi papá lo vi comer con vino en la mesa. Pero, como aquí te hacen en mi casa hay una limonada, allá siempre había vino en la mesa. Entonces, de pequeño lo vimos como culturalmente algo que formaba parte de la comida. Entonces, desde chiquito ya tienes el conocimiento y poco a poco vas aprendiendo y como más conoces, también más te divierte y más lo puedes disfrutar. Es como según qué deportes. Si te haces hábil y tienes instrumentos para hacerlo mejor, cada vez lo disfrutas mejor. Pues eso es lo mismo. O sea, como más aprendes, es una cosa muy bonita porque nunca vas a probar el mismo vino. Hay tanta variedad como países, como uvas, como mezclas, como enólogos. El enólogo es como un chef que agarra los ingredientes para hacer el vino que él quiere. Al final, cada vino es como un platillo que te hace el chef. Dice, oye, yo decidí mezclar estas tres uvas, bobal, tempranillo y hacer de esta manera el vino. Por ejemplo, este vino es un vino que es un fritzante. Normalmente el vino, para producir el vino, lo que tienes es todo esto de azúcar del mosto, cuando exprimen las uvas. Y lo que haces es, mediante unas levaduras, transforman químicamente, naturalmente hay una transformación química y cambian el azúcar por alcohol. Entonces, normalmente se cambia todo hasta que no queda nada de azúcar residual. Y llegas a las 12, 13, 14 grados, 15 grados de alcohol. Aquí lo que hicieron es, el enólogo decidió pararlo cuando tenía 7 grados y medio de alcohol. Entonces, quedó todo este remanente de azúcar, pero azúcar mismo residual de la uva, del mosto. Entonces, cada vino es una historia y un enólogo diferente que tiene algo diferente en la cabeza y que decide hacer un vino. Entonces, está muy padre porque nunca acabas de descubrir. Es que es todo un mundo. Y aparte, bueno, como persona normal que no sabe mucho de esto, lo veo como un mundo totalmente amplio. Pero yo, Ana, te lo he dicho. Y hasta difícil, Juárez. No, Ana, yo te lo he dicho. Yo, si un día me dedicas 40, 45 minutos, te voy a dar los instrumentos suficientes como para que conozcas más que el 90% de la gente. Casi, casi te vas a ir con título. Bueno, entonces tenemos que hacerlo. Te vas a ir con título, casi, casi. Tenemos que hacerlo. Son unas ideas básicas de poder diferenciar qué es un vino joven, qué es un vino con crianza, qué tipos de vino es, cómo se catan. Cuando los crías, qué tipo de crianza le das y qué le va a aportar al vino. Entonces, ya leyendo cómo es el vino, tú ya vas a saberlo, vas a tener una orientación de lo que hay dentro. Y podrás elegir de mejor manera cuando estás en el súper o cuando tienes una cena. Pero con cuatro instrumentos te vas a poder mover muy fácil. Entonces, yo me comprometo contigo a darte esa pequeña clase. Estamos puestos para el siguiente sitio. Muy bien. Vamos a probar el vino. Oye, vamos a hacer una cata muy rápida, donde primero vamos a ver visualmente. Tiene un color muy bonito, ¿verdad? Sí. ¿Qué color le pondrías ahí? Rosita, durazno, cereza. Muy bien. Más o menos. Pues los periodistas saben describir perfecto, entonces yo me callo. Vamos a la nariz. Como tiene frutas, ¿no? Fresco. Fresco, frutas maduras. Como algo de fresa también. Vamos a ver en la boca, a ver qué nos sabe. Está rico, ¿no? A mí me sabe como muy fresco. Pero diré que a mí me gusta muchísimo, voy a ser bien honesta, porque es demasiado ligero, como si fuera un refresquito, como si fuera algo. Esto va muy bien. No tengo nada en contra de las cervezas, ¿eh? Son muy cerveceros. Pero muchas veces estás en la alberca o hace mucho calor aquí en Monterrey y en vez de tomarte un par de cervezas que te inflaman y te llenan mucho, esto fresquito a 4 o 6 grados. Me encanta. Porque es súper ligero. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Qué bueno que te tomaste ese, que estás ocupadísima. Estás primero en la tele en la mañana, te levantas súper temprano, después en la radio, en ABC. O sea, tienes una vida loca, pero nos dio esos 10 minutos, súper generosa como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por compartir. Hasta luego.